Cuando un hombre se está alejando o desaparece sin decir nada, dile esto y volverá enamorado. Bienvenido al video donde te voy a revelar un secreto poderoso para que un hombre que se está alejando de ti regrese a tu vida más enamorado que nunca. Si te has encontrado en una situación donde un hombre empieza a desaparecer sin decir nada, estás en el lugar correcto. Hoy te compartiré las claves para manejar ese tipo de situaciones de manera efectiva. Lo que aprenderás aquí no solo te ayudará a entender por qué sucede esto, sino también cómo actuar para reconquistar su atención y lo más importante hacerlo de una manera que refuerce tu amor propio y tu bienestar. Pero atento, porque lo que te voy a decir cambiará a la forma en que ves las relaciones. Esta no es solo otra técnica de conquista, es un enfoque respaldado por estudios psicológicos. Expertos como Rolando Goigochea y consejos prácticos para que puedas manejar tu vida emocional con mayor seguridad. Después de este video, vas a saber exactamente qué hacer para que ese hombre regrese. Y lo mejor de todo, lo harás desde una posición de empoderamiento sin perder tu dignidad ni tu autoestima. Ahora, lo primero que debes entender es que cuando un hombre se aleja sin decir nada, no siempre tiene que ver contigo. Muchas veces su comportamiento refleja problemas internos, miedos o inseguridades que nada tienen que ver con la relación. Es fácil caer en la tentación de pensar que algo que hiciste lo alejó, pero eso rara vez es el caso. Los hombres, al igual que las mujeres atraviesan procesos personales que pueden afectar cómo se comportan en una relación. Por eso, la clave está en no tomarlo de forma personal, y en lugar de centrarte en lo que está haciendo él, empezar a trabajar en ti misma. Aquí está la promesa que te hago. Después de este video, no solo vas a aprender a manejar la situación con sabiduría, sino que te sentirás empoderada para atraer lo que realmente mereces. Lo que voy a compartirte no solo te ayudará a reconectar con esa persona, sino que también fortalecerá tu autoestima y te dará las herramientas necesarias para construir relaciones más saludables y felices en el futuro. Yo soy Ricardo Niño y esto es BeLifers, te doy la bienvenida y espero que te quedes hasta el final de este video que está muy interesante. Vas a aprender mucho y sobre todo vas a sanar, como siempre ha sido el objetivo de nosotros acá con ustedes cuando les aportamos valor. Sé que estuve mucho tiempo alejado de ustedes, pero nunca ausente. He vuelto. Lo primero es dejar de lado la desesperación. Cuando una persona se aleja especialmente sin explicación, lo primero que solemos sentir es un miedo profundo, la sensación de que estamos perdiendo algo importante. Sin embargo, la desesperación nunca es una solución. El siguiente paso es entender que tu valor no depende de la presencia o ausencia de nadie. Como dice Rolando Guaycochea, el amor propio no se trata de decirte palabras bonitas frente al espejo. Se trata de creer realmente en tu valor y saber que eres suficiente tal como eres. Eso significa que antes de intentar recuperar la atención de alguien, debes asegurarte de que tú misma estás completamente enfocada en tu bienestar y amor propio. Recuerda, el amor propio es la base de todo porque cuando te amas a ti misma, atraes lo que verdaderamente mereces. Cuando trabajas en tu amor propio, no solo te conviertes en una mejor versión de ti misma, sino que también te haces más atractiva para los demás. No solo físicamente, sino emocionalmente. Como mencioné en el primer video, cuando un hombre se aleja o desaparece sin dar ninguna explicación, puede ser una de las experiencias más desconcertantes y dolorosas que una mujer puede enfrentar en una relación. Pero no te preocupes, porque en este video vamos a profundizar en las estrategias que te permitirán manejar esta situación desde un lugar de empoderamiento. Aquí aprenderás las claves psicológicas y emocionales que te ayudarán a reconectar, no solo con esa persona, sino contigo misma. Esto cambiará no solo tu relación actual, sino cómo manejas las relaciones en el futuro. Antes de sumergirnos en las estrategias, quiero compartir contigo algo muy importante. El comportamiento evasivo de un hombre rara vez tiene que ver con tu valor como persona. Cuando alguien se aleja sin decir nada, lo primero que es muchas veces pensamos, aquí hicimos algo mal. Pero eso no siempre es cierto. Los seres humanos, independientemente de su género, pasan por fases de inseguridad, miedos y reflexiones internas que pueden hacerlos retroceder. A veces esa distancia tiene más que ver con lo que la otra persona está experimentando internamente que con algo que tú hayas hecho. La primera gran lección que te quiero dejar es que el comportamiento de los demás no es un reflejo directo de tu valor. Si alguien se aleja no significa que tú no seas suficiente. Como bien lo explica Rolando, el amor propio no es un accesorio, es la base de una vida saludable. Si no te amas a ti misma, te será imposible mantener relaciones saludables. Lo que esto quiere decir es que tu felicidad, tu bienestar y tu sentido de valía no deben depender de las acciones o decisiones de los demás, sino de tu relación contigo misma. Recuerda siempre que tu amor propio es la brújula que guiará todas tus relaciones, tanto contigo misma como con los demás. Si no tienes una relación sólida contigo misma, es más probable que te dejes llevar por las inseguridades o que dependas de la validación externa para sentirte bien. Esto no quiere decir que no quieras o necesites el afecto de otros, sino que tu vida no debe girar alrededor de una sola persona. El amor propio es tu ancla. Como dice Rolando, la única persona con la que pasarás el resto de tu vida eres tú misma, así que asegúrate de que sea una relación maravillosa. En este punto es importante que entiendas que cuando un hombre se aleja es vital no intentar aferrarte desesperadamente a él. La desesperación puede percibirse como una necesidad que en muchos casos aleja más a la otra persona. Aquí es donde entra en juego el concepto de la atracción emocional y el respeto propio. Las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo. Si no estás dispuesto a comprometerse o comunicar sus sentimientos, lo mejor es dar espacio y dejar que el tiempo haga su trabajo. Nos dice Rolando Goicochea, en lugar de perseguir, lo que debes hacer es respetarte a ti misma, lo suficiente como para dar espacio y tiempo a la situación. Además, el hecho de que una persona se aleje sin decir nada puede tener múltiples razones que no tienen que ver contigo. Tal vez esa persona esté enfrentando sus propias luchas internas, inseguridades o problemas que no sabe cómo comunicar. La clave aquí es no tomarlo como un rechazo personal, sino como una señal de que la otra persona está atravesando un proceso que no tiene nada que ver contigo. Así que cuando un hombre se aleja, en lugar de tomarlo como un ataque hacia ti, intenta entender que tal vez no tiene las herramientas emocionales para manejar la situación de la manera que tú esperas. Y en cuanto a cómo proceder es fundamental que te enfoques en ti misma. No le quedes atrapada en los porqués o en la necesidad de una respuesta inmediata. Tu vida no debe depender de lo que esa persona haga. Como bien lo dice Rolando, el tiempo que dedicas a entenderte a ti misma, a sanarte y a crecer, es lo que te preparará para las relaciones futuras. No solo con esa persona, sino con cualquier otra. Recuerda que cada vez que una relación se ve puesta a prueba, tienes la oportunidad de aprender y crecer como individuo. Cuando dejas que el espacio sea la respuesta en lugar de la persecución, también te permites evaluar tus propios sentimientos y necesidades. Es importante que seas honesta contigo misma sobre lo que esperas de una relación. Si esa persona no está dispuesta a dar lo que tú necesitas, es una señal de que es momento de reconsiderar la situación y centrarte más en lo que tú necesitas para ser feliz. Sugiere Rolando Goicochea, si de verdad quieres que esa persona regrese a tu vida, no lo hagas desde el miedo o la desesperación. Hazlo desde un lugar de fortaleza, de autoconocimiento y de amor propio. La clave está en mantener tu independencia emocional. Eso significa que no dejes que la acción o inacción de esa persona controle cómo te sientes sobre ti misma. Si te sientes rechazada o lastimada por su alejamiento, no es porque tú no valgas la pena, sino porque esa persona tiene sus propios procesos que posiblemente no son compatibles con lo que tú necesitas ahora. No dejes que las inseguridades ajenas te hagan dudar de tu propio valor. La verdadera fuerza está en saber cuándo soltar y cuándo acercarse sin que esto te cause dolor ni dependencia emocional, afirma Rolando Goicochea. Si aprendes a mantener tu equilibrio, aunque él se aleje, vas a ser mucho más atractiva para él. Esto no significa que debas esperar pasivamente, sino que debes seguir adelante con tu vida haciendo las cosas que te hacen feliz, que te hacen crecer, que te permiten ser tú misma sin depender de nadie. Es importante que en este proceso de reconectar con él recuerdes que lo que más te debe importar es cómo te sientes contigo misma. Nunca pongas en duda tu valor porque lo que verdaderamente importa es cómo te ves a ti misma. Explica Rolando Goicochea, si dejas que el comportamiento de otra persona te haga dudar de tu valor, no solo estarás dejando que alguien más controle tus emociones, sino que estarás perdiendo una oportunidad para fortalecerte. En resumen, cuando un hombre se aleja, lo que realmente está en juego es tu capacidad para manejar la situación con madurez emocional. No debes permitir que el vacío de su ausencia te consuman y te haga sentir que no vales. Tu valor no depende de su presencia, sino de tu propio sentido de valía. Y si en algún momento decides acercarte, asegúrate de que... Y si en algún momento decides acercarte, asegúrate de hacerlo desde un lugar de respeto propio, sin la desesperación ni necesidad. Si te amas verdaderamente, no vas a permitir que la ausencia de alguien te derrumbe. Como nos dice Rolando Goicochea, eso es lo que te permitirá no solo recuperar su atención, sino también aprender y crecer a través de la experiencia. Al final te invito a que reflexiones sobre lo que te he compartido aquí, y a que tomes acción. No olvides que tu bienestar y tu felicidad son lo primero. Si estás pasando por una situación similar, los consejos de Rolando Goicochea te serán muy útiles. Y si te interesa profundizar más en estos temas, te invito a que explores sus cursos que están disponibles a través de los enlaces en la descripción. En esta sección continuaremos explorando cómo puedes gestionar de manera efectiva a una situación en la que un hombre se aleja sin decir nada. Ya hemos hablado de cómo tu amor propio es clave en esos momentos. Ahora profundizaremos en las ideas de varios psicólogos y expertos, incluidos los conceptos que Rolando Goicochea enseña para que puedas aplicar estrategias comprobadas para restaurar el equilibrio en tu vida emocional y gestionar la relación de manera efectiva. Lo más importante aquí es que lo hagas sin perder tu dignidad ni tu paz interior. Una de las cosas que debes comprender de manera fundamental es que las relaciones humanas son complejas y no siempre se comportan de la manera que esperamos. El comportamiento evasivo de un hombre puede estar relacionado con múltiples factores internos del mismo. A menudo los hombres no son tan expresivos como las mujeres, y puede que no sepan cómo comunicar lo que sienten o las razones por las que se alejan. El problema no siempre está en lo que tú hagas o dejes de hacer, sino en lo que esa persona está atravesando internamente. Afirma Rolando Goicochea, y esta es una de las claves para mantener una perspectiva equilibrada. Esto no significa que no puedas hacer algo al respecto, sino que debes entender que la acción de alejarse es más un reflejo de lo que está sucediendo dentro de él que de lo que haces tú. Es importante no caer en la trampa de pensar que si esa persona se aleja es porque no te quiere o no te valora. Es esencial que primero mires hacia adentro y te preguntes si realmente necesitas la validación de esa persona para sentirte bien contigo misma. Como dice Goicochea, la verdad es que cada vez que dependemos de las acciones de otros para sentirnos valiosas, nos colocamos en una posición vulnerable. Tu autoestima y amor propio no deben estar sujetos a lo que otros hagan o dejen de hacer. Al contrario, debes aprender a ser la fuente de tu propia validación, y eso es lo que verdaderamente te va a permitir avanzar, independientemente de las circunstancias externas. A menudo, lo que sentimos cuando un hombre se aleja es una mezcla de incertidumbre, confusión y dolor. Es completamente normal sentirse así, pero aquí está el truco. No te quedes estancada en esos sentimientos. La clave es darle espacio a tus emociones sin dejar que ellas controlen tu vida. Nos dice Rolando Goicochea, es crucial aceptar lo que sientes, pero no permitir que eso te paralice. Puedes sentir tristeza, pero no dejes que esa tristeza se convierta en una excusa para abandonar tu vida y tus objetivos. La forma en que gestionas esos sentimientos es lo que marca la diferencia entre quedarte atrapada o seguir adelante. Una de las primeras cosas que puedes hacer es tomarte un tiempo para reflexionar sobre ti misma y sobre lo que realmente deseas en una relación. Si bien es importante entender que las personas tienen sus propios procesos, también es fundamental saber si lo que estás buscando es lo que esa persona te puede ofrecer. A veces el alejamiento de alguien es una señal de que necesitas reevaluar si esa relación te está sumando lo que verdaderamente necesitas, dice Goicochea. No se trata de forzar a alguien a que regreses, sino de saber si lo que buscas en una relación es realmente lo que te va a traer bienestar a largo plazo. La idea de que el amor propio te permitirá manejar esa situación de manera más efectiva es respaldada por muchos estudios psicológicos. Según Carl Jung, la verdadera armonía interna se logra cuando una persona se encuentra en sintonía con su ser más profundo. Y esto se aplica perfectamente a las relaciones. Si estás en paz contigo misma y conoces tu valor, será mucho más fácil no caer en la desesperación o el temor al abandono. Jung nos habla sobre el concepto de individuación, que es el proceso de conocernos y aceptarnos profundamente. Cuando te dedicas a este proceso, tu vida emocional se vuelve más equilibrada, lo que te permite manejar las situaciones complicadas con mucha más claridad y fortaleza. La capacidad de mantener la calma y la claridad mental durante momentos de incertidumbre es una habilidad que se cultiva. Dice Eric Fromm, otro de los grandes pensadores que contribuye con una visión esencial sobre las relaciones humanas. Fromm destaca que el amor maduro no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de uno para cuidarse y fortalecer su sentido de identidad. Por lo tanto, si un hombre se aleja, lo más importante no es el miedo a perderlo, sino cómo puedes usar esa situación como una oportunidad para reafirmar tu identidad y tu valía. Si bien Fromm habla del amor maduro, lo que necesita o lo que se necesita en estos momentos es ser capaz de mantener una visión clara de quién eres sin depender de la validación de otra persona. Si eres capaz de amarte a ti misma, incondicionalmente ya no dependerás del amor de los demás para sentirte completa. Añadego y cochea. Esta es la acción clave que debes recordar siempre. Tu felicidad no está atada a las acciones de los demás. Es importante que reconozcas tu propio valor sin que nadie más lo defina. Subraya y cochea. Uno de los mayores errores que cometemos cuando un hombre se aleja es intentar cambiar su comportamiento a toda costa. Muchos intentan ser lo que la otra persona desea para retenerla, pero este enfoque rara vez funciona. Cuando te conviertes en lo que alguien más quiere que seas, pierdes tu autenticidad y te conviertes en una versión débil de ti misma. Nos dice Rolando Goicochea. La clave para restaurar cualquier relación es ser tú misma. Debe ser porque ambos se valoran genuinamente por quienes son, no por lo que uno pueda hacer para cambiar al otro. El verdadero reto en este tipo de situaciones es cómo manejar tus emociones. Cuando tienes una alta autoestima, puedes manejar tus emociones de una manera más efectiva. Dice Goicochea. Esto se logra practicando la autoaceptación y tomando el control de tus pensamientos, evitando caer en el ciclo de la negatividad. Al hacer esto, te conviertes en una persona más atractiva no solo para esa persona, sino para cualquiera que se cruce en tu camino, porque la gente es naturalmente atraída por personas que se sienten incómodas y seguras de sí mismas. El proceso de sanar, crecer y transformar nuestras emociones no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Dice Goicochea y es aquí donde entra en juego la paciencia. Cuando un hombre se aleja, debes apresurarte a obtener respuestas. En lugar de perseguirlo o intentar controlar la situación, toma ese tiempo para profundizar en ti misma, en tus emociones y en lo que realmente necesitas. Cada momento de soledad es una oportunidad para mejorar y reconectar con tu ser más profundo. Nos recuerda Goicochea. Si decides que quieres que él regrese, hazlo desde un lugar de paz y aceptación, no desde la desesperación. Como nos enseña Goicochea. Las personas que se valoran a sí mismas no necesitan forzar las cosas. Eso se aplica también a cualquier relación. Si esa persona está destinada a regresar, lo hará porque te valora por lo que eres, no porque hayas intentado manipular la situación. También es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones, cuando un hombre se aleja, lo que está buscando es espacio para reflexionar sobre lo que realmente quiere. A veces el distanciamiento no es un rechazo, sino un proceso de crecimiento personal de la otra persona. Afirma Goicochea. En lugar de asumir lo peor, entiende que el espacio no siempre es algo negativo. A veces ese tiempo separados puede ser justo lo que necesita para darse cuenta de lo que realmente siente. Finalmente, nunca olvides que la mejor forma de manejar la situación es desde una perspectiva equilibrada. El amor propio es la clave para transformar cualquier relación, incluida a la que tienes contigo misma. Dice Goicochea, si bien es natural querer que esa persona regrese, lo más importante es que te aseguras de que su regreso no sea la única fuente de felicidad en tu vida. Debes ser capaz de encontrar la paz y la felicidad de tu vida sin depender de otro. En resumen, cuando un hombre se aleja, no se trata de tomarlo como un rechazo personal, sino de ver la situación como una oportunidad para crecer y fortalecer tu amor propio. Aplica las enseñanzas de expertos como Rolando Goicochea, y recuerda que la clave está en mantenerte fiel a ti misma. Si sigues estos pasos, atraerás relaciones que realmente te aporten y te fortalezcan. Y si quieres profundizar en estos temas, no dudes en explorar los cursos de Rolando Goicochea, que están diseñados específicamente para ayudarte a sanar, crecer y empoderarte. Lo que viene a continuación en este video no solo te revelará cómo lograr que él regrese, sino que te enseñará a fortalecer esa relación desde un lugar más maduro y empoderado. Para que nunca sientas que necesitas depender de alguien para sentirte completa. Al final, la clave está en lo que tú eres capaz de ofrecerte a ti misma. Para ilustrar cómo se aplican estos principios, desarrollaré una historia que ejemplifica los consejos que hemos compartido. En esta nueva narrativa, la protagonista vivirá una situación similar a la de Valeria, enfrentando la distancia emocional de su pareja. A través de sus decisiones y acciones, veremos cómo pone en práctica el amor propio, establece límites saludables y se enfrenta a sus miedos. Siguiendo los consejos de expertos como Rolando Goicochea, Walter Rizzo, Freud, Piaget y otros. Esta historia no solo buscará mostrar cómo superar las dificultades emocionales, sino también cómo utilizar el autoconocimiento y el respeto hacia uno mismo para tomar decisiones más equilibradas en las relaciones. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Cuando Valeria comenzó a notar que su teléfono ya no vibraba en la noche, supo que algo había cambiado. Los mensajes de Miguel, aquel hombre con quien había compartido meses de risas, miradas y sueños, se habían hecho cada vez más distantes. Primero fue un mensaje de buenos días que tardaba en llegar, luego los silencios largos entre sus conversaciones y finalmente llegó el día en que los mensajes desaparecieron por completo. ¿Qué estará pasando? Pensó Valeria mientras repasaba los últimos mensajes que había recibido. La última conversación había sido más fría de lo habitual, un par de frases sin profundidad, sin esa chispa que solían compartir. Aquello la inquietaba. Sabía que las personas no desaparecían así sin razón y aunque se decía a sí misma que no debía ser tan dramática, sentía que algo importante se estaba desmoronando frente a ella. Esa tarde, después de otro día de no recibir noticias, Valeria decidió hacer algo que nunca había hecho antes, enviar un mensaje directo, sin rodeos. Miguel, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no hablamos como antes? Apagó su teléfono por unos minutos, sintiendo una presión en el pecho. La respuesta tardó, demasiado para su gusto. Finalmente, el teléfono vibró y su corazón dio un salto. Hola, Valeria. No sé cómo decir esto, pero creo que necesito un poco de espacio. No es nada personal, solo necesito pensar. La lectura de esas palabras la golpeó como un balde de agua fría. No era una ruptura, pero lo sentía como tal. Espacio, murmuró Valeria para sí misma. Esa palabra retumbaba en su mente como un eco que no lograba entender. Sabía que las relaciones a veces necesitaban espacio, pero algo en su interior le decía que esto era diferente. El sol se ponía detrás de su ventana, tiñendo la habitación de tonos dorados y naranjas. Valeria no podía dejar de pensar en lo que Miguel le había dicho. Se recostó en su cama, mirando al techo mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos sin que pudiera evitarlo. No era solo la distancia física lo que la inquietaba, sino la emocional. Había algo en su corazón que le decía que Miguel se estaba alejando por más de solo un espacio. Pasaron tres días y Valeria no dejó de pensar en él ni un solo minuto. Lo buscaba en las redes sociales, aunque sabía que no debía. Su corazón no podía resistir la tentación. Pero todo lo que encontró fue un hombre diferente al que conoció, un hombre distante, que ya no compartía sus pensamientos ni sus imágenes como solía hacerlo. Miguel estaba tomando un camino que Valeria no comprendía, pero tenía que aceptar. Una tarde, cuando Valeria ya había decidido que era hora de dejar ir a Miguel, recibió una notificación inesperada. El mensaje decía, te quiero ver. Necesito hablar contigo. Era de él. Su corazón latió más rápido, pero también un torrente de dudas la invadió. ¿Qué significaba esto? ¿Era una despedida definitiva o simplemente una explicación que esperaba ansiosamente escuchar? Se arregló rápidamente, poniéndose la ropa que sentía más cómoda, sin mucha preocupación por la apariencia. Aquello no se trataba de impresionar, sino de saber qué había sucedido. Necesitaba respuestas. Tomó un taxi y en pocos minutos llegó al parque donde habían pasado muchas tardes juntos. La brisa estaba fresca, el cielo despejado, y Valeria no podía dejar de preguntarse qué sucedería a continuación. Ahí estaba Miguel, sentado en una banca bajo un árbol, mirando hacia el horizonte, como si estuviera esperando que el mundo lo cambiara con una sola mirada. Cuando lo vio, algo en su rostro se quebró, y Valeria sintió una mezcla de tristeza y compasión. Él no estaba en paz, y su rostro reflejaba una lucha interna. Hola, Valeria, dijo Miguel, levantando la vista al escuchar su nombre. Gracias por venir. Valeria se sentó junto a él, cruzando las piernas, sin saber qué decir. El aire estaba denso, lleno de palabras no dichas. Miró a Miguel, quien parecía tener mucho en su mente, pero no sabía por dónde empezar. Te extrañé, dijo él, sus ojos brillando con una mezcla de confusión y nostalgia. Sé que te hice daño al desaparecer sin decir nada, pero no sabía cómo manejar todo lo que sentía. Valeria tragó saliva, el dolor de las palabras de Miguel apretándole el pecho. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no me dijiste nada? Yo hubiera entendido. La voz de Valeria temblaba. A pesar de todo, aún había una parte de ella que lo amaba profundamente. Miguel suspiró, rascándose la cabeza mientras sus ojos evitaban los de ella. Es complicado, dijo. Yo me estaba alejando de muchas cosas, no solo de ti. Siento que estaba perdiéndome a mí mismo y no sabía cómo decirlo. Estaba confundido, no estaba seguro de lo que quería. Valeria lo miró con más intensidad, buscando respuestas en sus palabras, tratando de entender la raíz de su comportamiento. Miguel, ¿por qué no me diste la oportunidad de estar allí para ti? ¿Por qué no me hablaste de lo que sentías? No lo sé, Valeria. Es como si me hubiera metido en una burbuja y ya no sabía cómo salir. Sentí que necesitaba estar solo, pero también sabía que te estaba perdiendo. La voz de Miguel se quiebra un poco, como si le costara admitir lo que había hecho. Valeria sintió lentamente, observando cómo el sol comenzaba a esconderse tras los edificios. Yo también me sentí perdida. Cada día que pasaba sin saber de ti me dolía, Miguel. No sé qué esperar ahora. ¿Qué quieres de mí? Él la miró a los ojos, su rostro reflejando una mezcla de arrepentimiento y deseo de redención. Quiero encontrar una manera de hacer las cosas bien, Valeria. No puedo prometerte que todo será como antes, pero quiero intentarlo. Si tú también lo deseas. Valeria sentía una enorme tensión en su pecho. Quería creer en él, pero algo le decía que no todo sería tan sencillo. No sé si puedo volver a confiar en ti, Miguel. Me has dejado sola en un momento en el que más te necesitaba. Lo sé, respondió él, con la cabeza baja. Y eso me duele más de lo que te imaginas. Pero, si me das una oportunidad, quiero demostrarte que puedo cambiar. Las palabras de Miguel hicieron que Valeria se sintiera conflictuada. No sabía si debía darle otra oportunidad o si era mejor seguir adelante. El sol finalmente se escondió, dejando un cielo estrellado sobre ellos. El silencio los envolvió mientras ambos se perdían en sus pensamientos. La conversación había terminado, pero las dudas de Valeria seguían rondando en su mente. ¿Era el momento adecuado para darle otra oportunidad a Miguel o era mejor dejarlo ir para siempre? Los sentimientos seguían siendo confusos y las respuestas parecían cada vez más lejos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Escuchar su corazón o seguir el camino de la razón? La noche había caído por completo y Valeria caminaba de regreso a su departamento sin una respuesta clara sobre qué hacer con lo que Miguel le había dicho. Sus pensamientos estaban en un torbellino. Aunque él había expresado arrepentimiento y el deseo de intentarlo, Valeria no podía dejar de preguntarse si sus palabras eran sinceras o si sólo hablaba por el temor a perderla definitivamente. La duda seguía nublando su mente. Mientras esperaba en el semáforo, Valeria no podía evitar revivir la última conversación con Miguel. ¿Qué significa todo esto? Pensaba. Había un peso sobre sus hombros que no lograba quitarse. Había algo en Miguel que siempre la había cautivado, su sinceridad, su vulnerabilidad y esa capacidad de hacerla sentir especial. Pero ahora, con todo lo que había sucedido, Valeria ya no estaba segura de si podía confiar en él de nuevo. Al llegar a su casa, se sentó en el sofá y apagó la luz, sumergiéndose en la penumbra. Necesitaba pensar y sabía que, aunque lo intentara, no podía evitar lo que sentía, una mezcla de cariño y desconfianza. Sabía que lo amaba, pero también sabía que las cosas no podían seguir como antes, no sin aclarar todo lo que había quedado pendiente entre ellos. Esa misma noche, Valeria decidió enviarle un mensaje. Miguel, ¿puedes llamarme? Necesito hablar sobre lo que dijimos. El teléfono vibró pocos minutos después y al ver su nombre en la pantalla, Valeria sintió un latido acelerado. Hola, Valeria, dijo Miguel, con una voz suave, como si hubiera estado esperando que ella diera el siguiente paso. ¿Cómo estás? No sé cómo me siento, respondió ella, tratando de no sonar demasiado vulnerable. Esto es confuso para mí, Miguel. Me has dejado muchas preguntas sin respuesta y no sé si estoy lista para confiar en ti otra vez. Miguel hizo una pausa antes de hablar y Valeria pudo escuchar cómo respiraba profundamente. Te entiendo. No espero que confíes en mí de inmediato, pero quiero que sepas que no fue fácil para mí alejarme. No sabía cómo manejarlo, cómo explicarlo. Y he estado pensando mucho en eso. Valeria no sabía qué responder, pero la curiosidad y la esperanza de escuchar más la impulsaron a seguir conversando. ¿Por qué no me hablaste antes? ¿Por qué decidiste desaparecer sin darme una razón? Me sentía perdido, dijo él, con un tono de vulnerabilidad que Valeria apenas reconoció. Sentía que te fallaba, que mis problemas te estaban afectando y no quería arrastrarte a eso. Pensé que si me alejaba un tiempo, tal vez encontraría la respuesta en mí mismo. El silencio en la llamada se alargó y Valeria sintió cómo sus emociones se volvían aún más intensas. Lo había extrañado profundamente, pero también le dolía el abandono. Miguel dijo finalmente, es difícil para mí comprender por qué te fuiste sin decirme nada. Yo no quería que me dejaras. Si había algo que me molestaba, yo te lo decía. No sé por qué pensaste que debía alejarte. Porque no sabía qué decir, respondió Miguel con voz quebrada. Era más fácil irme que enfrentar lo que estaba sintiendo. Pero ahora veo que te hice daño y no puedo justificarlo. Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Quería creer en las palabras de Miguel, pero había algo en su interior que le decía que no podía ser tan fácil. ¿Y qué pasa ahora? preguntó, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Por qué debería creer en ti después de todo esto? Miguel suspiró. Porque te quiero, Valeria. Y sé que te fallé. Pero quiero demostrarte que puedo cambiar. Si tú me das una oportunidad. ¿Y cómo sabes que todo lo que dices es real? La pregunta salió con más dureza de lo que Valeria había planeado. Quería saber que lo que decía Miguel no era sólo una respuesta para calmar su conciencia. Necesitaba algo más, algo que le diera certeza de que las palabras que salían de su boca eran sinceras. Miguel pareció dudar por un momento. No te puedo prometer que todo será perfecto, Valeria. Pero quiero hacer las cosas bien. Y sé que te debo más que palabras. Quiero demostrarte con mis acciones que te valoro. Valeria se quedó en silencio, pensando en todo lo que había pasado. No sólo en lo que Miguel había hecho, sino en cómo ella misma había cambiado a raíz de todo esto. Yo también te quiero, dijo finalmente, pero debo ser honesta conmigo misma. Necesito tiempo. No sé si puedo confiar de nuevo tan rápido. Lo entiendo, respondió Miguel. No quiero presionarte, Valeria. Sólo quiero que sepas que estoy aquí y que si me das una oportunidad, voy a demostrar que puedo ser la persona que tú necesitas. El silencio se hizo más pesado entre ellos y Valeria sintió como su corazón vacilaba entre el deseo de abrazar lo que Miguel le ofrecía y el miedo a volver a ser herida. Está bien, Miguel. Necesito ese tiempo. Sólo no me hagas esperar demasiado. Yo también quiero creer en nosotros, pero necesito ver que realmente te importa. Lo haré, respondió él con firmeza. Lo prometo. Colgó el teléfono y se quedó mirando el techo, sin saber qué hacer con la promesa de Miguel. Realmente estaba dispuesto a cambiar. O sólo decía lo que ella quería escuchar. Había tantas preguntas, tantas dudas que la mantenían atrapada entre lo que sentía por él y el miedo a ser decepcionada nuevamente. A los pocos días, Valeria decidió seguir adelante con su vida, aunque el pensamiento de Miguel no dejaba de rondar su mente. Decidió que lo mejor era no buscarlo más, al menos no por ahora. Si realmente le importaba, él daría el siguiente paso. Valeria se concentró en sus propios proyectos, en lo que la hacía sentir viva y en encontrar la paz dentro de ella misma. Pero aún quedaba una parte de ella que deseaba que Miguel hiciera un esfuerzo real para demostrarle que su amor por ella era verdadero. Un par de semanas después, mientras Valeria caminaba por la calle rumbo a su oficina, se dio cuenta de que Miguel había cumplido su promesa. Él no había desaparecido, sino que estaba allí, intentando reconectar poco a poco, sin presionar, respetando el espacio que ella necesitaba. Una tarde, al volver del trabajo, vio un mensaje de él. Valeria, he estado pensando mucho en ti. Quiero mostrarte que he cambiado, puedo invitarte a cenar esta noche. Era un paso, un pequeño pero significativo gesto. ¿Sería este el comienzo de una nueva etapa para los dos? Valeria no estaba segura, pero algo dentro de ella le decía que tal vez, solo tal vez, Miguel estaba dispuesto a demostrarle que podía confiar en él nuevamente. Pero antes de dar ese paso, ella sabía que debía estar completamente segura de que estaba tomando la decisión correcta. Realmente puedo confiar en ti, Miguel, se preguntó mientras miraba el teléfono, sopesando la posibilidad de abrir de nuevo su corazón. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Había pasado toda la tarde pensando en el mensaje de Miguel y en lo que representaba para ella. Aunque había decidido tomar un paso atrás, el hecho de que él volviera a intentar reconectarla así a dudar. ¿Debería arriesgarse a abrir nuevamente su corazón o era mejor seguir adelante sin mirar atrás? A la mañana siguiente, Valeria decidió que no iba a apresurarse. Había pasado por muchas emociones en las últimas semanas y sabía que cualquier decisión tomada bajo presión probablemente no sería la más sabia. A pesar de todo lo que había sufrido, también había algo dentro de ella que deseaba darle una oportunidad a Miguel, porque, al final, no se podía negar lo que había compartido con él. Lo que tuvimos fue real, pensaba, mientras tomaba un café en la terraza, mirando el amanecer. Pero, es suficiente para seguir. Decidió que lo mejor era esperar hasta la tarde para responder al mensaje de Miguel. A veces, el tiempo y la reflexión eran lo que realmente le ayudaban a encontrar claridad. En su mente, ya había tomado una decisión, si Miguel estaba dispuesto a hacer el esfuerzo, ella también lo haría. Pero solo si veía un cambio genuino en su actitud. No quiero volver a ser la mujer que esperaba algo a cambio de migajas, se dijo a sí misma. A media tarde, Valeria escribió su respuesta, pensativa y con el corazón firme. Miguel, he estado pensando en lo que me dijiste. Te daré una oportunidad, pero necesito que me demuestres que realmente estás comprometido. No te prometo que será fácil para mí, pero quiero saber si lo que dices es verdadero. Nos vemos a las ocho en el restaurante que tanto nos gustaba. A las ocho en punto, Valeria llegó al restaurante. El lugar, con su atmósfera íntima y cálida, siempre había sido su sitio favorito para disfrutar de una buena comida con Miguel. Cuando entró, su mirada inmediatamente se posó sobre él. Estaba allí, esperándola. Miguel la observaba con una mezcla de nerviosismo y esperanza en sus ojos. Había algo diferente en él, algo más maduro. Su postura no era la misma de antes, había una cierta humildad en su expresión. Valeria lo miró detenidamente antes de acercarse a la mesa. Hola, Valeria, dijo Miguel con una sonrisa tímida, levantándose para saludarla. Gracias por venir. Hola, respondió Valeria, sentándose sin sonreír, aunque su corazón comenzaba a latir más rápido. Te agradezco por respetar mi espacio, Miguel. Eso ya es un buen comienzo. Miguel asintió, pero no dijo nada más. La comida comenzó en un ambiente tenso. Ambos miraban los menús sin pronunciar palabra, como si necesitaran más tiempo para encontrar las palabras correctas. Valeria podía sentir cómo su corazón se agitaba, pero también sentía una cierta calma. Algo había cambiado en ella. Sabía que esta noche no resolvería todo, pero al menos podrían dar el primer paso. Finalmente, Miguel rompió el silencio. Valeria, no sé cómo explicarte lo que he estado viviendo. Sentí que me estaba ahogando en mis propios miedos, y en lugar de enfrentarlos, me alejé de todo. Tú, tú eres la última persona con la que quería hacer esto, pero lo hice porque no sabía cómo comunicarme. Me equivoqué y te fallé. Pero estoy aquí intentando hacerlo bien. Si me das la oportunidad, quiero mostrarte que soy capaz de cambiar. Valeria lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, pudo ver sinceridad en sus ojos. No había prisa en sus palabras, solo una vulnerabilidad que la sorprendió. Miguel comenzó, con la voz algo quebrada, no quiero que me digas lo que crees que quiero escuchar. No estoy aquí para ser una opción más. Estoy aquí porque quiero saber si realmente puedes demostrar que lo que me ofreces es real. Yo también cometí errores en este proceso, y sé que no hay promesas de que todo sea perfecto, pero sí quiero ser honesta contigo. Miguel la observó fijamente. Lo sé, Valeria. Y respeto mucho tu honestidad. Esta vez, no estoy esperando que todo sea perfecto. Lo que quiero es que me des una oportunidad para mostrarte que estoy dispuesto a trabajar en mí mismo, en lo que te hice, y en lo que ambos podemos ser. Valeria respiró profundamente. La conversación continuó de manera más fluida, pero cada palabra de Miguel la llevaba de regreso a los recuerdos de todo lo que habían compartido. El miedo a ser herida otra vez seguía latente en su pecho, pero algo dentro de ella quería creer que Miguel estaba siendo sincero. Sabes, dijo Valeria, después de un largo silencio, a veces siento que el tiempo nos cambia. No siempre para bien, ni para mal, sino simplemente para hacernos más conscientes de lo que realmente queremos. Miguel la miró, con una mirada que parecía reflejar todo lo que sentía. Estoy dispuesto a ser consciente, Valeria. Quiero ser una mejor versión de mí mismo para ti, para nosotros. Mientras la velada avanzaba, la conversación fue más profunda. Hablaron de los miedos, de las inseguridades, de las decisiones equivocadas que habían tomado, y también de lo que había sido su relación hasta ese momento. La distancia que Valeria había sentido se desvaneció poco a poco, pero aún había una barrera que no estaba dispuesta a derribar sin tener la certeza de que las cosas realmente cambiarían. Después de cenar, Miguel la acompañó a la salida del restaurante. Gracias por darme esta oportunidad, dijo con una sonrisa tímida. Sé que aún queda mucho por hacer, pero espero que podamos comenzar de nuevo. Valeria lo miró en silencio, con el corazón aún lleno de incertidumbre. No te prometo que todo será fácil, Miguel, pero quiero ver si tus acciones realmente coinciden con tus palabras. Lo que sea que pase, lo haremos a nuestro propio ritmo. Él la sintió con una expresión seria. Lo haré, Valeria. Lo prometo. Mientras caminaban hacia el coche, Valeria sintió que el aire fresco de la noche la envolvía. No sabía lo que deparaba el futuro, pero algo dentro de ella le decía que estaba tomando el camino correcto. No podía esperar que todo fuera perfecto, pero al menos podía empezar a confiar en que las cosas podían mejorar si ambos se comprometían a hacer su parte. El regreso a su casa fue tranquilo, pero Valeria sabía que aún había mucho por hacer. No se trataba sólo de perdonar, sino de reconstruir lo que había sido destruido. Al llegar a su departamento, le envió un mensaje a Miguel, esta vez, vayamos paso a paso. Sin prisas, sin presiones. Sólo lo que nos haga bien. La historia que hemos desarrollado narra el proceso emocional y psicológico de Valeria, una mujer que se enfrenta a la desconcertante desaparición de Miguel, su pareja, quien tras un tiempo de silencio decide acercarse de nuevo y pedir una oportunidad. Ese tipo de situaciones no son ajenas a muchos. Es importante analizarlas desde diferentes perspectivas psicológicas para comprender mejor las dinámicas que ocurren en las relaciones interpersonales, el manejo emocional y las herramientas que nos permiten tomar decisiones saludables. Primero, es relevante observar cómo Valeria experimenta un proceso de inseguridad emocional, cuando Miguel se aleja sin dar explicaciones. La incertidumbre que se genera en esas circunstancias genera una serie de reacciones que afectan la autoestima y el bienestar emocional. Cuando una persona a la que se le tiene un apego afectivo se aleja, se desencadena un proceso de ansiedad que, si no se maneja adecuadamente, puede generar patrones de dependencia emocional, ansiedad de abandono y miedo a la soledad. Rolando Egoicochea, experto en amor propio y relaciones, señala que el amor propio es la base de una vida emocionalmente saludable, ya que permite a las personas tomar decisiones basadas en sus propios valores y no en el miedo o la desesperación. En este sentido, Valeria al principio se ve atrapada en el ciclo de la inseguridad. No obstante, conforme avanza la historia, comienza a aplicar herramientas de autocuidado y reflexión, lo cual es esencial para salir de esa dependencia emocional y tomar decisiones más equilibradas. Otro aspecto importante es cómo Valeria empieza a cuestionarse a sí misma y las dinámicas que se habían formado en su relación con Miguel. En este tipo de situaciones, como plantea Freud en su teoría del desarrollo psíquico, las personas a menudo proyectan sus propios temores y necesidades no resueltas sobre los demás. Valeria en este sentido, no solo se enfrenta a lo que Miguel hizo, sino también a sus propias inseguridades que son amplificadas por su necesidad de ser validada en la relación. Piaguet en su teoría del desarrollo cognitivo argumenta que las personas, a medida que crecen y maduran, desarrollan la capacidad de ver las situaciones desde diferentes perspectivas. Este cambio en la forma de procesar las emociones y las experiencias permite que las personas tomen decisiones más racionales, como es el caso de Valeria cuando decide no reaccionar de manera impulsiva ante la presencia de Miguel, sino evaluar cuidadosamente lo que realmente necesita y espera de la relación. El proceso de autodescubrimiento que Valeria experimenta, al alejarse temporalmente de la situación para reflexionar sobre sus necesidades emocionales, se alinea con las enseñanzas de Walter Rizzo, quien defiende la importancia de aprender a poner límites claros para proteger nuestro bienestar emocional y no permitir que las relaciones se basen en la independencia o el control. Esto es precisamente lo que Valeria comienza a hacer cuando decide darle a Miguel una oportunidad bajo la condición de que él le demuestre con hechos y no solo con palabras, que realmente está dispuesto a cambiar. El acto de establecer límites es fundamental para evitar caer en relaciones tóxicas o disfuncionales. Cuando Valeria comienza a poner en práctica sus propios límites, se da cuenta de que el amor propio no se trata solo de quererse, sino de actuar desde una posición de respeto hacia sí misma, lo cual es esencial para mantener relaciones saludables. El amor propio no es un estado, es una práctica continua, como lo expresa Rolando Huaycochea. Este concepto se refleja cuando Valeria decide dar el paso hacia la reconciliación, pero también al mismo tiempo establece claramente que no se someterá a una relación destructiva. La vuelta de Miguel, aunque importante, no es vista por Valeria como una solución rápida a sus problemas emocionales. La evolución de su personaje es significativa, pues demuestra un crecimiento personal donde decide no aceptar una relación solo por miedo a la soledad. Aquí Freud podría explicar este comportamiento desde su teoría de las pulsiones, en la que las personas a menudo se sienten impulsadas a buscar la cercanía con los demás para satisfacer sus deseos inconscientes de amor y aceptación. Pero Valeria, a través de su proceso de autoconocimiento, no cae en esa trampa. Lo que ocurre cuando Valeria se da la oportunidad de ver las cosas con más perspectivas es que comienza a liberar su mente de los pensamientos y sentimientos destructivos. De acuerdo con la teoría de Skinner, las conductas de las personas están influidas por el entorno, pero cuando se promueven comportamientos positivos como el autocuidado y la reflexión, estos se refuerzan y tienen una mayor probabilidad de convertirse en hábitos. Valeria, al darle tiempo y espacio a Miguel, comienza a reforzar sus propios comportamientos de autocuidado, buscando constantemente su bienestar emocional por encima de las expectativas ajenas. El concepto de aceptación es otro de los pilares clave en esa historia. Valeria no espera que Miguel cambie de la noche a la mañana ni que todo vuelva a ser como antes. La aceptación es una de las claves más importantes para tener relaciones saludables, explica Rolando Huaycochea. Aceptar que las personas son imperfectas y que uno mismo también lo es permite que las relaciones se basen en una comprensión más profunda y genuina, sin la expectativa y real de que siempre todo será perfecto. Valeria en su camino hacia la reconciliación también se enfrenta a la tarea difícil de perdonar. El perdón, como enseñan tanto Rolando como Huaycochea, no se trata de olvidar lo que pasó sino de liberarse del dolor que nos causa. Valeria entiende que aunque Miguel la haya fallado, el perdón no es solo un favor hacia él, sino hacia sí misma. Al perdonar ella cierra un ciclo de dolor y abre la puerta a una nueva oportunidad. No solo con él, sino también con ella misma. Es importante destacar que la actitud de Miguel también refleja un cambio en su propia conciencia. Su vulnerabilidad al reconocer sus errores demuestra una disposición a crecer y cambiar. Como psicólogos, como Erickson, sugieren el proceso de maduración implica confrontar las propias fallas y deseos de redención. Ese proceso de autocomprensión y cambio es algo que Miguel finalmente se da cuenta de que debe asumir si realmente quiere ser parte de la vida de Valeria. Las relaciones saludables se basan en la comunicación abierta y el compromiso mutuo. Nos recuerda Rolando Huaycochea. Durante la cena, Valeria y Miguel finalmente logran romper las barreras que los separan, comenzando a hablar con serenidad y con sinceridad sobre sus deseos, miedos e inseguridades. Hice este primer paso hacia una relación más madura, donde ambos se comprometen a ser vulnerables, pero también responsables de sus emociones y acciones. Miguel, al ser consciente de sus propios miedos e inseguridades, también empieza a asumir la responsabilidad de su comportamiento pasado. La responsabilidad es la base de cualquier relación sana. Nos enseña Rolando Huaycochea, y es precisamente lo que Miguel debe demostrar a través de sus acciones, no solo con palabras. Eso refleja la necesidad de asumir la autorresponsabilidad en cualquier conflicto de pareja, especialmente cuando se ha cometido un error. El hecho de que Valeria acepte a Miguel nuevamente, pero con la condición de que sus acciones coincidan con sus palabras, es un acto de autorrespeto. Esto no solo fortalece su relación, sino que también le enseña a Miguel la importancia de la coherencia en sus actos. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es lo que genera confianza, dice Huaycochea, y ese es el principio que Valeria aplica al aceptar de nuevo a Miguel, pero solo después de ver un cambio real. El proceso de sanación tanto de Valeria como de Miguel no es lineal. Habrá momentos de incertidumbre, inseguridad y dolor, pero la clave está en cómo gestionan estos momentos. Sanar es un proceso continuo, no un evento de una sola vez, afirma Rolando Huaycochea, y ese es un proceso que ambos deben recorrer juntos si deciden continuar su relación. Si sientes que esta historia y los temas tratados resuenan contigo, te recomiendo que sigas aprendiendo sobre cómo mejorar tu relación contigo mismo y con los demás. Un excelente recurso es el curso de 30 días de amor propio de Rolando Huaycochea, que te ayudará a fortalecer tu autoestima y a manejar las relaciones de una manera más equilibrada. Puedes encontrar más información y el enlace al curso en el primer comentario de este video. Ahora que hemos explorado juntos todos estos consejos y estrategias para manejar las relaciones y fortalecer el amor propio, me gustaría saber, ¿cómo aplicarías tú estos consejos en tu propia vida? ¿Qué aspectos de tu relación o incluso de tu bienestar emocional crees que necesitas corregir o mejorar? ¿Te has dado cuenta de alguna forma en la que has estado descuidando tu amor propio o tal vez dependías demasiado de la validación de los demás? Reflexiona sobre esas preguntas y si te sientes cómodo, compártelo con nosotros en los comentarios. Además, me encantaría saber qué cambios estarías dispuesto a hacer para fortalecer tus relaciones y para trabajar en tu crecimiento personal. ¿Cómo vas a implementar esos límites saludables y el autocuidado en tu vida diaria? ¿Estás listo para tomar decisiones basadas en tu bienestar y no solo en tus miedos? Cuéntanos tu perspectiva, tus desafíos y tus metas. Juntos podemos aprender y crecer en este proceso. Si te ha gustado este contenido y quieres ver más videos donde aparezca yo, no dudes en dejar en los comentarios. Me alegra que Ricardo haya vuelto. Además, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ningún video que te ayude a mejorar tu vida emocional, tus relaciones y tu bienestar general. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!